hola que tal amigos bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a hacer un unboxing de dos cuchillos que compré y que lamentablemente no tenían despacho a chile así que tuve que traerlos por ichopex y pagar internación y aduanas más el transporte sin embargo un par de cuchillos que no se vendan en cualquier un lado y por lo tanto di el salto estoy vendiendo he estado vendiendo algunos cuchillos que ya tengo para deshacerme de la colección y poder financiar estos cuchillos que ven acá vamos a partir por un cuchillo más drop que tuve que despachar a miami lamentablemente en el caso de más drop la mayoría de sus cuchillos no se despachan a chile y tengo que usar ichopex a todo esto ichopex ha estado con mucho problema se demoraron fueron como un mes en miami estos productos notar que no es culpa de ichopex y tiene que ver con la pandemia muy bien ahí están viendo cómo aparece en la caja esto es un cuchillo creado en una colaboración de más drop ferron fort y win ice no aparece por aquí si es el crux blue que es como una versión más grande del gent que también compré en más drop con acero s 35 bn de otras características vienen un bolsito esto no es chito con un panito para limpiarlo y aquí está el cuchillo a diferencia del otro en vez de tener acentos de mi carta sobre el titanio es titanio pelado el centrado está muy bien terminado tiene algo de aceite pero después lo vamos a limpiar es bastante más grande se siente bien a la mano y por el titanio no se siente tan pesado es un frame lock que tiene a pesar de ser titanio aquí en la conexión entre el lock y el cuchillo tiene un seto de acero para que el titanio no gaste inapropiadamente el acero entonces acero con acero es ideal en este tipo de cuchillos la hoja es bastante gruesa no tiene muchos logos ahí está la de de más drop es muy chiquitito y no se va a alcanzar a ver dice s35 bn y aquí a este lado no dice nada ahí está el logo de Ferron Forge que es diseñado por Ferron Forge pero como les decía es hecho por Weknights vamos al otro cuchillo vamos a guardar este en su estuche después le vamos a hacer una revisión adecuada tamaño hoja etcétera lo que opino lo que no opino muy bien vamos a abrir este entonces este ya al parecer lo abrieron esto lo han tenido que abrir varias veces por las distintas aduanas que tengo que atravesar ahí está esta caja se ve mucho más acabada que la caja de mastro como pueden ver son totalmente diferentes este es un cuchillo keezer que también lamentablemente es muy difícil de pillar especialmente este modelo hacen batch y después los dejan de hacer estuve mirando en ebay por mucho tiempo hasta que dedico en uno que tal muy buena muy bonita la presentación pasión orgullo y performance diseñado por keezer aquí vienen algunos folletos de keezer es una empresa como les decía china pero es una empresa china de cuchillos que utilizan muchos empresas por ejemplo como mastro es de muy buena calidad aquí en este cuchillo también viene un panito que estoy tratando de sacar dice keezer pero vamos a de grano este cuchillo de acá es el face también viene un estuche con un estuche con un logo aquí de plástico el logo el estuche es de cordura esto es como de felpa o una tela suave finalmente aquí está el cuchillo este cuchillo es el face en la versión 2 del face porque hay una versión 1 que tiene algunos problemas y la hoja es un front flipper como pueden ver y la hoja es una ships foot muy bonito muy de caballero como van a estar viendo en la oficina nuevamente cachas de titanio hoja de acero de 75 n ahí se alcanza a leer no sé si lo va a alcanzar a captar la cámara el logo de keezer ahí está el modelo face w y esa es la marca del diseñador que es no sé cómo se pronuncia pero es loom dust o algo así bueno yo le voy a hacer un review completo a este cuchillo y vamos a hablar más de él de su diseñador y lo que pienso de él sé que este es un canal de pesca con mosca pero yo los cuchillos los utilizo cuando ando pescando en el río esta idea es la cuchillo que utilizo todos los días vamos a seguir dispariando ahí está el estuche con su loguito lo vamos a dejar en su estuche vamos a cerrar, ah tiene un magneto vamos a cerrar esta cajita lo vamos a guardar por si algún día lo vendo como estoy vendiendo o como vendí va a depender de cuando salga este vídeo en realidad rifé cuchillo poker muy bien amigos me despido se me olvidó mostrar que en la bolsita dice keezer si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y 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